Hola, hola mis chicas, guapas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo cortes de cabello corto en tendencia 2022. Hoy les voy a compartir ideas de un hermoso corte que la mayoría de las chicas ya conocemos o que incluso es el favorito de muchas de ustedes y es el cabello corto. Este tipo de corte hoy en día se ha vuelto tendencia y es uno de los más usados por la mayoría de las mujeres y es que además de ser un corte cómodo y práctico de usar, es muy moderno y las harán lucir muy lindas. Aquí en este video les voy a dejar muchas opciones de cómo lo pueden lucir para que se puedan inspirar. Espero y les guste mucho, si fue así por favor podrías regalarme un like y también puedes compartir este video ya que es de muy buen apoyo para mí. Como sabemos hoy en día el cabello corto se puede lucir de distintas maneras y colores como los que les muestro en las imágenes son tonos muy lindos ideales para todos los gustos como ser el rubio, el castaño, el negro y hasta el cobrizo son algunos de los más populares y usados de hoy en día. Y para este 2022 este lindo corte no podrá faltar ya que se mantendrá muy en moda y tendencia y es ideal para todas aquellas que quieran tener un cambio de luz, es una muy buena opción. Espero y les pueda servir muchísimo de inspiración, cuéntenme en los comentarios qué les parece este corte y si les gusta las dejo que disfruten de este video y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas parte de esta linda familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.